Te regreso con su espacio enterados 2.0. Pero y como 2.0, él agarra y le cambia el nombre al programa, Rosa. Yo le pongo nombre de una vez. No lo vuelvo a invitar. 2.0 y cuando vuelva va a ser 3.0, vos tienes que ir evolucionando. Lo bueno va cambiando. Dios mío, miren, Claudia está aquí porque a la gente le hace falta orientación. La gente no se quiere cuidar. Pasos para cuidar la sonrisa. Así es. Bien, eso es importante. A ti te hace falta eso porque tú no te pones muy gruñón. Buenos días, Claudia. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Yo muy feliz como cada sábado que me toca venir, que quiero venir y que espero venir. Estos pasos fueron pensados especialmente para cosas que podemos hacer en la casa para cuidar nuestra sonrisa. No siempre todo lo que involucre belleza, estética, en especial en cuanto a la sonrisa, está relacionado con que tenemos que hacer algún gasto. Entonces, son puntos importantes para nosotros tener sonrisa saludable, primero, con salud, y segundo, pues todo lo que es salud es bonito. Todo lo que está saludable se ve bonito. Entonces, uno de los primeros pasos es, cuidado desde que somos niños, es un paso importante. Atención a los padres, particularmente. El evitar hábitos nocivos hace que la sonrisa sea bonita, porque evita entonces que los dientes se tuerzan o que tengan consecuencias de tener desalineación dental. En particular, evitar que los niños se chupen los dedos o se succionen los labios, o que comiencen, si lo ven que están respirando por la boca con los labios entreabiertos, pues tratar de observar qué sucede ahí. Desde ese punto, estamos hablando del niño tiene dos años, un año, tres añitos, y estamos pensando en cuidar su sonrisa para cuando ya sea adolescente y adulto. Entonces, desde ahí comenzar a tiempo, ¿por qué tener los deditos en la boca afecta la sonrisa? Sabemos que afecta la salud, que puede enfermarse con mayor frecuencia, porque los dedos están sucios, porque llevan enfermedades a la boca que se propagan con el resto del cuerpo, etc. Escucha, Samuel, que tú estás en ese proceso con la heredera. Mi heredera, un año, un año. Pues mira, la herederita, si le ves los dedos en la boca, sácaselo. Sí. Si ves que estás respirando por los labios entreabiertos, igualmente, observar qué sucede. Hay veces que hay obstrucciones, entonces hay que observar eso, no solamente cerrarle los labios, sino ver primero, investigar con el pediatra qué sucede. Si no hay ninguna obstrucción, entonces sí, es uno de los ejercicios que le decimos a los padres. Si le ves con los labios entreabiertos, con cuidado y con delicadeza, se los cierra, descartando primero que no haya ningún tipo de obstrucción. Entonces, desde ahí estamos cuidando la sonrisa de nuestros hijos y la de nosotros mismos. Y desde el pequeño pudieron hacerlo con nosotros. Segundo paso importante, lo más básico que siempre repetimos en todos los programas que he participado, decimos esa palabra mágica, que es el cepillado, la higiene en la casa. Y cuidado con la higiene, que es muy común que mis pacientes me digan que se cepilla más fuerte, más duro, porque quieren que le quede más limpio a los dientes. ¡Oh! Es común, es común encontrarlo. Entonces, yo le doy siempre este símil. No es lo mismo cepillar el piso de tu casa, que mientras más fricción tú le hagas, es cierto, tú sientes que queda más limpio porque retira mayor cantidad de sucio. Con los dientes no pasa así, porque es un tejido vivo. Los dientes están vivos. Son órganos. Entonces, si hacemos la labor de cepillado con mucha fuerza, con una fuerza excesiva, es al contrario. Afecta nuestra sonrisa. Porque desgasta los dientes. Literalmente los desgasta. Y pongamos nosotros que tal esa fuerza que empleamos al cepillarnos, que el esmalte dental, la capa más externa de nuestros dientes, se llama esmalte dental, es el tejido más duro del cuerpo, más que los huesos incluso, el más duro de todo el cuerpo. Entonces, si nosotros con un cepillado, con una fuerza desmedida, desgastamos el esmalte dental, imagínate qué fuerza estamos haciendo. No nos damos cuenta. Pero lo que sucede es que si lo hacemos correctamente, deberíamos cepillarnos cada vez que comemos. Supongamos que no nos da tiempo, que tal cosa, por lo menos, mínimo, como poquito, dos a tres veces al día, como poquito, me levanté y me acosté, si lo mínimo. Y hacemos esto cada día por toda nuestra vida. Imaginémonos esto, ya cuando tenemos 30 años, 35, habiéndolo hecho dos veces al día durante todo el tiempo, entonces realmente es mucha frecuencia, que es necesaria la frecuencia, pero hacerlo de manera correcta. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo una fuerza desmedida? Algo que podemos ver en cada hogar dominicano, por lo menos de uno, un integrante, el cepillo se abre. Un cepillo así. ¡Ay, sí! Sí. No se supone, no es normal. Eso es importante saberlo. No es normal. No es que cuando yo lo vea abierto, digo, ya, hay que cambiarlo. ¡Ay, no! Denuncia el maltrato y tu cepillo está así. Está bueno. Hashtag no al maltrato cepillar. O fresco. Doctor, ¿y a partir de qué edad, en el caso de la heredera que menciona Alba, podemos comenzar a cepillar a los niños, a los pequeñitos de la casa? Desde que le salen los dientecitos. Desde que tiene ya sus primeras piezas. Y de hecho, desde antes, porque hay unas, unas, unos, unos... Yo voy bien, entonces. ¿Tú vas bien? Sí, sí. Excelente. Hay unos instrumentos, que son como unos cepillitos, pero es para la encita del bebé. Sí. Que ayuda, tiene doble acción. Estimula para, o más que estimula, le da confort cuando comienzan a salir los dientecitos, porque le pica la encía, los nenes. Y eso le ayuda como a rascarse, como a, a tener esa friccioncita suave, porque esta es gelatina, este instrumentito. Y lo venden incluso en los supermercados, no tiene que ser de una marca particular. Y la segunda acción es que remueve de la encía lo que se haya quedado pegado como la lechita. La leche materna, si se está lactando, no tiene, no se pega, no se queda adherida, porque tiene los azúcares necesarios. No, es que yo no puedo con la leche materna. Pero, sí, ni como decimos nosotros, el final. El final. De verdad, es una cosa maravillosa. La naturaleza es maravillosa. Se adapta incluso para cada niño, una cosa increíble. Ahora sí, por cualquier razón, hay que darle lechita de fórmula, esa sí se queda más pegadita, porque tiene otros tipos de azúcares, conservantes, etcétera. Que sí, entonces hay que tener particularmente igual. Es importante hacer el hábito, aunque se esté lactando, hasta para el hábito es importante hacer. Claro. Le lleno el cepillo con crema dental, igual que como el cepillo yo, es la misma crema dental, o debe el niño de una edad a una edad utilizar un tipo de crema dental con más flu. Está preocupado, Samuel, porque tú sabes que es la que se pilla de heredera. Voy haciendo preguntas de padres, preguntas de padres. A mí me encantan esas preguntas de los padres. Pero los niños deben cepillarse con una pasta más adecuada por el sabor, principalmente. Y porque hay ciertos elementos que tienen las pastas dentales para adultos, que son un poquito más abrasivos porque el esmalte, la misma capa externa que estamos hablando, la tienen los dientes de siduos o dientes de leche. Pero son mucho menos fuertes, los dientes de leche son más débiles. Entonces, si les cepillamos con los mismos elementos que son más abrasivos, que son para los adultos, podemos llegar a desgastarlos con más facilidad, un dientecito de leche. Entonces, hay pastas que son para esas edades, tanto por el sabor, porque la pasta de los adultos puede que la sientan desagradable los niños. Entonces, podemos ahuyentar ese hábito, al contrario de inculcarlo. Incluso para esa boquita puede ser hasta un poquito cáustico a veces, la pasta de los adultos. Entonces, es mejor con una pasta infantil. Sin embargo, lo más importante es la técnica, más que incluso la pasta, que utilicemos. La técnica de cepillado debe ser, hay muchas técnicas diferentes, pero tratando de cepillarse en sentido contrario a la encía. Es decir, no llevar el cepillo directamente hacia la encía, sino en sentido contrario. Quiere decir que los dientes de arriba, yo me voy a cepillar hacia abajo. Y los dientes de abajo, hacia arriba, porque es contrario a mi encía. Para evitar que las cerdas del cepillo, como si fueran mini agujitas, entren en la encía y puedan dañar o puedan... ¿Tú te cepillas así? Sí, me estoy acordando de la canción del anuncio aquel, de de arriba para abajo. Tenés razón el anuncio, así mismo es. Rosa no se acuerda de eso, era muy mayor. Muy menor, ¿será? No, ya cuando ya nació, ya eso había desaparecido. Exactamente. Otro punto muy importante, que todavía estamos desde la casa, mija, que estamos quedando la sonrisa con pasos desde el hogar. Sí. Es la alimentación. Los alimentos que ingerimos tienen una gran incidencia en la salud de nuestro cuerpo completo y la salud bucal no es una excepción a esto. Todos los alimentos que tengan muchas azúcares, azúcares procesadas... Que nos encantan. Lamentablemente. Sí, ¿por qué lo malo es bueno? ¿Por qué lo malo tiene buen sabor al menos? Ah, bueno, sí, sí, sí. Que mira que puede ser una paradoja de vida. Sí. Una metáfora de vida. Porque tiene buen sabor, pero el sabor al pasajero se va en poquito tiempo. Pero sabe también. Durante esos momentitos, esos segundos, minutos, sí, pero después hay que pensar en la posteridad. Entonces, todo lo que sean alimentos ricos en fibras y alimentos, nosotros le decimos a los niños, alimentos enteros y alimentos vacíos. Que sería lo mismo que alimentos a los que se le ha extraído, se le ha procesado de alguna manera, son alimentos más vacíos porque se le ha quitado de sus propiedades naturales. Y alimentos enteros, mientras menos procesados son. Por ejemplo, frutas y vegetales, mientras más biológicamente cosechados sean, mejor. Frutas que tengan fibras enteras. La piña es una muy buena fruta. Manzanas me gustan, pero ¿qué sucede con la manzana? Está, ha sido tan mutada, de tantas veces ha sido procesada, que muchas veces ya lo que tenemos es una fruta llena de agua y azúcar, que no necesariamente se adecua a los estándares que necesitamos de alimentación. ¿Eso es para el niño o para cualquier persona? Para cualquier persona. ¿Usted dice piña? Por ejemplo, frutas que tengan fibras. Ok. La piña es muy buena. La naranja es muy buena también. La ciruela. También. Todo lo que sea, pero mientras más cercano de la natural, mejor. Ok. El limón dulce, me encanta. Me encanta. Casi uno no lo encuentra. No, eso es el caso. En Jarabacoa. La manzana de oro. Me acordé de Wilkin. La manzana de oro. ¿Tú haces mucha gente que come una manzana de oro? Tengo mucho. Uf, yo comía tanta manzana de oro antes. Y la dejaba madurar, madurar hasta allá, casi, casi. Blandita ya. Sí, sí. Es una cosa impresionante. Es muy rica. O sea, tiene que probarlo. Es que yo le tengo miedo a las puyas que tiene al final. Sí. Y a veces te corta la encía, pero qué importa, eso es tan rico. No puede hacerlo. A mí me gusta. A mí me gusta. Es una de las frutas que más me gustan. Tú maroteabas. Sí, sí. De hecho, nosotros teníamos en casa una mata de almendras gigante que arropaba el patio, la parte delantera de la casa y hacía mucha sombra. Ajá. Y eso, cuando esas almendras maduras se caían, ya tú sabes. Eso sí que uno se manchaba todos los dientes. Pero comíamos la masita de la almendra. Y después sacaba el coquito. Papá, exactamente. Con la manzana de oro, tú puedes, por ejemplo, cometer a verde. Yo tuve en una escuela, hice séptimo y octavo, en una escuela intermedia, era cerca del hospital Francisco Moscoso Pueyo. Entonces, en el patio teníamos limoncillo y manzana de oro. Oh, fresco. Ya tú sabes lo que pasaba cuando esa mata, y eran gigantescas. Dos frutas codiciadas del niño marotero. En la José Fabrea, en la José Fabrea, y teníamos esa mata gigante de limoncillo. Y eran dulces los limoncillos. Uf, y de manzana de oro. Antes la vendía mucho en la calle, ya uno no la encuentra. Es muy escasa. Atención, amigo, me encanta la manzana de oro. Si saben dónde la puedo comprar, avísenme. Excelente. Pues, con respecto a la alimentación, igualmente, todos esos alimentos que son más procesados y que tienen harinas, por lo mismo, procesadas, tienen más tendencia a quedarse adherido a los dientes, a descomponerse. Es decir, que no le dé más bizcocho. Disminuirlo. No le dé bizcocho a la heredera. Decirle que no le dé es muy difícil en este mundo actual, pero disminuirlo lo más posible, que sea algo de un día. No la acostumbre. Eso, boloncito, paletica. Disminuirlo lo más que pueda, la verdad. Otro punto importante para cuidar la sonrisa son el color de los alimentos, particularmente las bebidas. Anda, de eso no hablo. Las bebidas oscuras. Un vinito tinto. Tienden a manchar más los dientes. ¿Qué yo les recomiendo a mis pacientes? Tienen que salir corriendo a cepillarse. Exactamente. Después de haberte lo tomado. Ya yo no tengo la mente. Fíjate de una vez. Disfruta tu vinito. Las gaseosas, que son bien dañinas también. Pero esos colorantes, aún no sea, aún sea la que son naranja, color, naranja, color verde, color rojo. No tiene que ser la que sea color caramelo. Igual, manchan los dientes. Doctora, pero no le tire nada más la cosa buena de la vida, porque la remolacha también tinta los dientes. Eso es cierto, yo no lo he llegado a mí. La remolacha es buena. Pero este proteín. ¿Tú has comido ensaladas rusas con remolacha? Sí, claro. Buenísimo. ¿Te gusta con remolacha? Sí, sí, sí. Hay gente que no le gusta con remolacha. Eso es aprobado. Muy rico. Con papas, hasta zanahoria y de todas las cosas. Ahora, ¿qué sucede? Con los alimentos naturales, sí manchan, es verdad, pero no se quedan adheridos. O sea, no nos ponen esa película sobre los dientes. Si es que uno con el cepillado lo... Más fácil. Te le atienden a una campaña al vino, la doctora. Igualmente. Pero a mí no me importa. Pero a mí no me importa. A mí no me importa. Yo lo que estoy al pendiente. Si bebí vino, tengo que cepillar. Correcto. Vino tinto, porque ahora ya yo tengo otra. Me fui por el blanco, que es menos... La mujer fina. ¿Tú sabes? Siempre. Y otro punto importante. Gracias, Máximo Borghetti. El italiano. Oye, el apellido. ¿Dónde está él? Está en Italia. Pero se manifiesta mensualmente. Ahí envía. El punto importante también sobre el color es evitar el hábito de fumar. Sí. El fumar mancha mucho los dientes. Ay, sí. Precisamente porque también acidifica el medio bucal. Y en el cuerpo completo, mientras más ácido está el pH, hace entonces que sea más frecuente las enfermedades. Y que también la degradación de los tejidos. Particularmente los tejidos orales. No solamente el esmalte y la dentina de los dientes, sino también las encías. Entonces, evitar esto. Y como último paso, todos los demás están totalmente en nuestras manos. Evitar todo, el cigarro y el tabaco. O sea, lo puro eso. Sí. Incluso los vapes. También. Evitar lo más posible. Mira lo que pasa con los vapes. Que eso es, no es algo que estoy diciendo como primicia, sino que está bien documentado. 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 Sin embargo, no estudiado, pero sí documentado. En lo que voy a decir. De los vapes no sabemos cómo reaccionan muchos de los tejidos del cuerpo. Y particularmente los tejidos orales, que es el que tiene el principal contacto. El primer contacto. Así como con los alimentos, que estoy hablando de evitar que también cuando llegan al resto del cuerpo pudieran causar otros efectos. Particularmente con los vapes, son sustancias químicas. Que a cierto nivel pudieran, con el tiempo, no ha habido tiempo suficiente como para documentar casos clínicos. Pudieran tener efectos cáusticos también. Y esos vapores y esos químicos pudieran también tener efectos de disminuir el pH intraoral. Entonces, igualmente que con la nicotina, en cuanto al cigarrillo y con el tabaco también, tenemos que tener, disminuirlo. ¿Y qué son efectos cáusticos? Son efectos que queman. Cáustico es que te quema o que irrita. Oh, ok. Entonces es bueno evitar esto. Mientras nos sea, como no es algo de primera necesidad, o sea, no es algo, es opcional. Por eso es que nosotros recomendamos de esa manera tan concapié de que se evite o se disminuya. Y tan bonito que se ve la gente tirando ese humito así por la ventana. ¿Tú crees? Ay, no, para nada. ¿Tú crees? Tú te paras en un semáforo y dices, amigo, le está cogiendo fuego el carro. Y no, el tipo está fumando. Eso es para cada cual, pero en lo particular yo me encuentro eso feo. Ah, bueno. Sí, de verdad. No, eso es bonito. Y un olorucito que te dejan en el lado. Para mí sería suficiente. Te lo tiran encima. De verdad, suficiente como para... Yo veo a una persona y pensaba acercarme. Es suficiente para... No, yo voy a esperar que termine de fumar y después me acerco. Te rocía con esa especie de aliento. De verdad, es suficiente para no acercarme en ese momento. Oh, Dios mío. Bueno, como último punto, ya eso es importante también hacerlo, pero sí, entonces, visitar al dentista. Eso es el quinto paso. Ese debe ser el primero, doctora, porque usted ya tiene la entrada segura. Lo que pasa es que todos tenemos que conversar de lo que está en nuestras manos. Si yo fuera dentista, yo era el primer paso. El primer punto es visitarme a mi clínica y doy la dirección. Aprovechame. Eso es muy importante, pero también es interesante. Empoderar a las personas de lo que está en sus manos. Sí. Hay personas que sí que ahí es cierto, que tienen dificultades incluso hasta para llegar. Pero si tú sabes lo que puede ir haciendo, que no tiene que gastar un centavo todavía, pues lo vas haciendo y al final es más fácil. Ya cuando llegas al dentista, que sí es importante ir hasta para chequearte, nada más, que muchos seguros los cubren en esa primera consulta. Pues ya es más fácil interceptar un problema cuando está iniciando o que nunca inició, tú tienes que resolverlo, tanto para el paciente como para el dentista. Entonces es importante este paso porque hay otros puntos necesarios, como las limpiezas dentales y otros tratamientos que ya son más estéticos, como los blanqueamientos, la ortodoncia, que es más, es funcional y estética, porque para poder comer, masticar correctamente necesitamos tener dientes alineados, no nada más por estética, pero que también forman parte de esto. Esos son los pasos que son interesantes tener para tener una sonrisa hermosa y sana. ¿Puede incidir esto de la condición de la salud bucal con el tema de la digestión de una persona? Te vamos a traer más a menudo aquí para que tengas una orientación, porque Claudia ha hablado mucho del tema, nosotros lo hemos experimentado. Sí. Sí, claro. Tiene que ver con la digestión. Sí, está relacionado. Es una pregunta muy buena, yo, a mí hay que invitarme más a este programa. Eso sí, es verdad. Ya sabes que tú hablabas al principio de cerrarle la boquita al niño, cuando la tiene abierta. Sí. Estoy yendo donde un autorrino, bueno, nuestro autorrino de cabecera aquí, que es parte del programa, e increíblemente descubrí que si mantengo la, respiro por la boca, afecto mi garganta. Pero de una cosa impresionante, Samuel, y cómo usted va creando dificultades en tu garganta y a veces hasta alteraciones importantes. Sí, hay faringitis. Sí, sí. Vienen por esa resequedad continua de la garganta. Sí, sí, no, de verdad que uno va aprendiendo cosas y mejorando su calidad de vida en la medida en que tiene más información. Y por eso es que nosotros no negociamos la sesión de salud para nuestros oyentes, porque en la medida que tenemos más información, Claudia habló hoy de tips para mantener esa sonrisa que nos cuesta un peso. Exactamente. Que es lo más importante, porque mucha gente dice, ay, los odontólogos son muy caros. Claudia es cara. Ella es cara. Sí, sí, sí. Pero viene y hace su labor social aquí cada mes. ¿Y dónde está ubicada Claudia? Ella la gente sabe. Ella sabe, dile. Sí, estamos en la clínica dental Martich y Pepén. Está en Plaza Naco, la avenida Tiradentes, Confantino Falco. Y nos pueden... Aunque tengan Naco, no son caros. No, somos equipos, somos equipos. Nos pueden comunicarse con nosotros al 809-683-2254. O en las redes sociales ponemos estos tips y muchos otros puntos para educar a la población. Martich y Pepén, así se llama, en Instagram y en Facebook. ¿Esto es por cita o hay un horario establecido? Por cita. Pueden llamarnos y nosotros hacemos una evaluación integral de todo. Así es. 683-2254. Así es. Gracias, Claudia. A ustedes.